Esto se fue mundial, aún y yo bailame todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te vas a gustar, tú te pones de falta Pero tú también se quieres vaciar y es que esto se fue mundial Aún y yo bailame todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te vas a gustar, tú te pones de falta Pero tú también se quieres vaciar